Muy buenos días niñas y niños del primer grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de matemática. Con la actividad, resuelvo problemas con esquemas y operaciones. ¿Y cuál será nuestra meta? Hoy juntamos cantidades hasta el 20, de forma concreta, gráfica y simbólica. Muy bien, para empezar lee el siguiente problema. A Paola, la abuela de Adela, le gustan los animales y en su casa está criando conejos y pollitos. Observa. ¿Cuántos pollitos crees que tenga Paola? ¿Cuántos animales estará criando Paola? Vamos a dialogar acerca del problema. ¿Qué animales cría Paola? ¿Chanchos? ¿Pollitos? ¿Patos? ¿O conejos? Pinta tus respuestas. ¿Cuántos pollitos tiene Paola? ¿Sabes cuántos tiene? ¿Tendrá siete? ¿Tendrá nueve? ¿Tendrá cinco? ¿Cuatro? ¿O seis? ¿Cuántos tiene? Cuéntalos y pinta tu respuesta. ¿Cuántos conejos tiene Paola? ¿Tendrá siete? ¿Nueve? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿O seis? ¿Cuántos tiene? Pinta tu respuesta. ¿Cuántos animales en total está criando Paola? ¿Cuántos animales cría en total? ¿Siete? ¿Nueve? ¿Diez? ¿Ocho? ¿O seis? ¿Cuántos? Pinta tu respuesta. ¿Qué ocurrió con la cantidad total? ¿Qué ocurrió con la cantidad total? Si habían cuatro conejos y seis pollitos, ¿cuántos habían en total? ¿Qué ocurrió con la cantidad, la cantidad aumentó o disminuyó? ¿Qué dicen? ¿Qué ocurrió con la cantidad total? Pinta tu respuesta. ¿Qué operación nos ayudará a resolver el problema? ¿Será una suma o una resta? ¿Qué dicen? Muy bien, para empezar a resolver el problema, piensa en una estrategia Primero, ¿qué harás para resolver el problema? ¿Una suma? ¿Una resta? ¿Qué harás? ¿Juntarás? ¿Quitarás? ¿Qué harás? ¿Qué materiales utilizarás? Para ello, busca cualquier material que tengas en casa que te pueda ayudar Por ejemplo, pueden ser tapas de botella o tus colores Busca cualquier material Muy bien, llegó el momento para representar el problema Para ello, puedes utilizar cualquier material que tengas en casa En este caso, yo he utilizado las tapas de botella Ahora observa, ¿cuántos conejos hay? Cuéntalos Muy bien, hay cuatro Ahora, vamos a representar Uno Dos Tres Y cuatro Ahora observa los pollitos ¿Cuántos pollitos hay? Cuéntalos Muy bien, hay seis Vamos a representarlos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahora sí ¿Qué podrías hacer para saber cuántos animales hay en total? ¿Qué hacemos? Correcto Correcto Los tendríamos que juntar Contamos todo entonces ¿Cuántos animales hay en total? Vamos, cuéntalos Muy bien Muy bien Observa como Adela resolvió el problema utilizando un esquema Un esquema como este Observa En este lado Adela colocó la cantidad de conejos En esta otra la cantidad de pollitos Y en la parte más grande colocó la cantidad total Que resultó al juntar ambas cantidades Ahora observa ¿Cuántos conejos habían? Muy bien Habían cuatro ¿Y cuántos pollitos? Seis ¿Y cuánto resultó al juntar ambas cantidades? Escríbelo Muy bien Ahora represéntalo a través de una operación ¿Qué operación podríamos utilizar? ¿Una suma o una resta? ¿Por qué? Muy bien Sería una suma Porque al juntar ambas cantidades La cantidad fue mayor Entonces Sería una suma Este es el símbolo de la suma Listo Sumamos entonces Cuatro Más Seis Es igual ¿Cuántos salió en total? Escríbelo Excelente Ya estás listo para responder el problema ¿Cuántos pollitos tiene Paola? Paola tiene Muy bien ¿Cuántos conejos tiene Paola? Paola tiene Muy bien ¿Y cuántos animales hay en total? En total hay Excelente Muy bien Ahora te invitamos a seguir aprendiendo Para ello resuelve otros problemas como este Recuerda que para resolver este tipo de problemas Puedes hacerlo de forma concreta Utilizando cualquier material que tengas en casa También puedes hacerlo de forma gráfica O de forma simbólica A través de una suma Porque la cantidad aumenta ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad Pero antes de despedirte No te olvides Evalúate Marca con una X Si lo lograste Lo estás intentando O necesitas apoyo Recuerda ser sincero Porque esto te permitirá saber En qué puedes seguir mejorando ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Gracias!